Que tal Youtube SquadZombie Bueno pues ahora les voy a mostrar Mi coleccion de juegos De pelea Que es esta de las series de Tekken Estas series que Se salieron en 1995 Bueno aparte del 94 porque salio En el arcade Tambien salio este Y pues esta fue una exclusiva para El Playstation en ese tiempo que Fue mas o menos como en el 95 Pues en Japón se dio mucho En lo que fue finales De los 80's, principios de los 90's El boom que hizo De los juegos de De peleas como Es el Street Fighter, este Pues infinidad de juegos Mortal Kombat, Killer Instinct Infinidad de De juegos de pelea Pero esta es una de mis colecciones favoritas Tambien el Virtual Fighter Infinidad de Videojuegos de pelea que Ya hasta ahorita no recuerdo muy bien Pero esta es una de mis Mejores series que Que tengo Este es el primero que salio Este es el 1 Este salieron varios Varios caracteres Osea perdon Peleadores Que Muy parecidos a Lo que es a Bruce Lee A diferentes cosas Algo similar Que mi pensar es Da cierta apariencia Pero este fue el primero Un poquito los graficos Medios Pero para ese tiempo era Lo maximo Y ya lo que fue Los siguientes series Sacaron el Volumen 2 Que es este El Ticken 2 Este ya viene un poquito Mas mejor Vienen mas peleadores Este Ya aqui sacaron mas Modos de pelea Como es el Torneo Y Y otras Otros Otros peleadores Que incluyeron aqui Muy buena este tambien Un poquito mas mejor los graficos Este salio mas o menos En el Noventa y Noventa y seis Noventa y siete Mas o menos Y Pues muy buen juego este tambien Y ya lo que fue en el En el Noventa y ocho Noventa y nueve Sacaron este Que fue el tres Este es el Uno de mis favoritos Porque este Si lo llegue a jugar Infinidad de veces Con mis camaradas Como veíamos varias camaradas En el aspecto de lo que es el trabajo Y todo eso Habia veces que no teniamos nada que hacer Y nos agarramos jugando este Videojuego en mi playstation Cosa que los demas A veces me lo Me lo descompusieron Por tanto que jugaron este juego O otros De pelea Y este fue uno de los mejores Que jugue En este me gusto Porque ya vinieron Mas cosas diferentes Mejores graficos Y algo de los videojuegos De pelea Que me gusto De este Que en este incluyeron Por ejemplo Cada vez que luchabas Con un luchador Todo lo que era Todo el videojuego Y se lo acababas Este desbloqueabas Un video Por ejemplo De cada De cada peleador Tenia su video De ciertas cosas Cierta La vida de ellos O cosas chistosas Y cada peleador Tiene su propio video Incluso lo Lo memorizas Lo memorizas En la tarjeta De memoria Y pues cuando quieras Lo ves Los videos Cosa que ya Después otras Otras compañias De Como vamos a decirle Daryl Life Pues agarraron Casi lo mismo El mismo tipo Para hacer esto Y desbloqueabas Una Una clase de torneo Que luchabas Y con una pelota Una Algo similar A lo que era El voleibol Usaba la pelota Para golpear al otro Y este Si Este mi mejor Luchador En este juego Es Yushumitsu El Tipo ninja Que parece Tiene como Cuerpo de samurái Y con la espada Ese fue uno De mis mejores Personajes Para luchar En este Y ya después De Lo que fue La transición De consolas En el Playstation Se creó el Playstation 2 Este Que es un juegazo También Y en este No fue La continuación De este Sino Este fue Una Una cosa Más diferente En el que podías Jugar Con dos Personajes Osea Pelear En el aspecto De que puedes pelear con otro Se mataban uno Seguía el otro Y asi Se llama Tekken Tag Tournament Este es El primer El 1 Y ya lo que fue Este lo sacaron Más o menos En el 2000 2001 Casi En el 2000 Perdón Y ya lo que fue La siguiente El siguiente Juego fue este Tekken 4 Este más mejor Mejores gráficos Este también es similar Pero este Sacaron mejores Mejores gráficos Ya sacaron otros Personajes más Osea Los pusieron más Mejores gráficos Y todo Este también fue Uno de mis mejores Juegos que jugué No tanto como este Porque este fue Mi favorito Y ya lo que fue Los siguientes años Sacaron Perdón En el Sacaron este Que es el Tekken 5 Este ya Tiene más mejor Mejores gráficos Y Es una cosa Pues Sinceramente Más mejor Y este Y sacaron este Que es el Tekken 5 Ya lo que fue En el Traspaso Osea Pasaron Las siguientes consolas A la siguiente generación En el Precision 3 Sacaron una Clase de Del mismo juego De este Pero Sacaron Lo que era La evolución De estos dos De este Y de este Una clase similar Que fue exclusivo Del PSO3 Se llama Tekken Hyber Que Tiene También videos De lo que es Los personajes Ese Por desgracia No lo he comprado Pero Más adelante Lo voy a comprar A ver Que paso Y pues bueno De aquí Vemos lo que fue Estos juegos Fueron exclusivamente Para lo que fue El PlayStation PlayStation 1 PlayStation 2 Y ya lo que fue Bandai Ya de cierta manera Cambio las cosas Ya le dio Pues lo que fue A las También a las otras Compañías De Consolas Y vino a salir Este Que es el Tekken 6 Ya en el Xbox En el Xbox En el Xbox 360 Cosa que Ya no fue exclusiva De PlayStation Eh También salieron Para otras Pequeñas Consolitas Como el Game Boy Advance También este Sacaron Exclusivas Y el de La pequeña Consolita De Bandai También que fue El Eh No recuerdo bien La La Consolita esa Pero también Sacaron este De este juego Y ahorita lo que Sacaron El juego Nuevo es el de Tekken Attack Tournament El 2 De este Ya mejores Graficos Y mucho mejor Espero mejor Después A ver si lo compro Pero esta es parte De mi Colección De esta serie Que es el Tekken Eh Para mi Uno de mis mejores Juegos de De pelea También el Winter of Iron Pues no No se queda atrás El Dero Life También tiene Tiene sus cosas De cierta manera Todos los juegos de pelea A mi me gustan Y Pues esta es una de mis series favoritas Y pues bueno Este es un Un video Algo recarredado Que hice Porque ahorita No tengo mucho tiempo De De Sobra En respecto Porque Estoy trabajando algo De Mas horas Pero esta es una muestra De mis De mis juegos Y pues bueno Espero que les haya gustado Y pues ahí nos vemos Para el proximo video Que Que esta haciendo Hasta luego Gracias